A ver, expliquemos este ejercicio, nos piden sumar estas dos fracciones algebraicas Lo que tienes que fijarte, mira que aquí esta expresión es lo mismo que esto y esto es lo mismo que esto Entonces, puedes multiplicarlo estos dos denominadores Al multiplicar como tenés la misma cantidad y solamente aquí hay una resta y una suma Cuando tú tenés la resta y la suma multiplicándose, o sea la suma por la diferencia Esto equivale a una diferencia de cuadrados Entonces, por eso que aquí en el denominador anoté todo esto al cuadrado y todo esto al cuadrado con signo negativo Así como lo indica la propiedad En la parte del numerador hemos multiplicado este término por esto de aquí y luego esto por esto, así en forma cruzada Y al ser lo mismo lo elevamos al cuadrado, aquí lo elevamos al cuadrado Ahora lo que hacemos en el denominador, lo único que se va a simplificar Esto es producto notable, el primero al cuadrado sería al cuadrado El doble del primero por el segundo, 4a Y el segundo al cuadrado es 4 Este menos le cambia de signo aquí y aquí, es lo que tenemos en el denominador Fíjate que el denominador luego estos se van y 4 más 4 va a ser 8 y 4a Y eso lo hemos obtenido aquí y al final hemos factorizado el 4 en el denominador Factor común, factorizas el 4 y te queda 4a más 2 Ahora observa el numerador, esto es un producto notable pero fíjate que aquí hay una suma y una diferencia Entonces en forma directa se puede hacerlo así, mira, si tú tenés una suma al cuadrado Y luego tenés otra vez pero ahora una diferencia al cuadrado Esto cuando tú lo desarrollas equivale a esto directamente Equivale a esto, puedes hacer la demostración haciendo el desarrollo correspondiente Eso es lo que hemos anotado directamente en el numerador Hemos anotado el 2, la a para mí viene a ser el a más 2 y la b viene a ser toda la raíz Por eso hemos anotado aquí el 2, el a cuadrado más b cuadrado directamente Entonces esto se va a eliminar y esto es otra vez producto notable El primer término al cuadrado que es a cuadrado, el doble del primero por el segundo que serían 4a Y el 2 al cuadrado que sería 4 Esto lo hemos copiado, entonces menos 4 más 4 se van A cuadrado más a cuadrado, 2a cuadrado y 4a Luego de aquí hemos factorizado el 2a, afuera factor común y nos queda esto Y este 2 está ahí, así que 2 y 2, 4 se van con el 4, a más 2, a más 2 La respuesta es solamente a Puedes ir analizándolo más con calma Pasito por pasito, especialmente los desarrollos ahí para tener cuidadito Al resolver este modelo de ejercicio A esto le llaman una de las identidades del ejendro Para poder resolverlo directamente Esta suma de la suma y la diferencia es elevada al cuadrado Tengan cuidado ahí al aplicar las propiedades, los signos y todo Nos vemos en el siguiente video Te invito a que pases por mi canal de YouTube Te invito a que pases por mi canal de YouTube